Bueno, vos me hiciste la pregunta antes de la pausa, si estamos en fase 3, y estamos en fase 3. Según el decreto nacional firmado por el presidente Alberto Fernández, Bahía está en fase 3, pero en fase 3 no están permitidos algunos comercios que siguen abriendo igual. Sí, que este fin de semana hubo problemas con eso, y no están permitidas las salidas recreativas. Quiero imaginar que estas son imágenes de archivo. Vamos a ver lo que pasaba este fin de semana. Bahía está en virtual fase 3. Esto es el camino a la Carrindanga. Una de las cosas que está prohibida en la ciudad por fase 3 son las salidas de parcimiento y recreación. Y decime vos, ¿qué es esto si no es el parcimiento de recreación? Sí, ahí veía bicicletas de A2, está permitido de A1. ¿Están prohibidos los gimnasios? Y esa gente, mirá, tienen toda la misma edad, no es una familia, son grupos de amigos. Están prohibidos los gimnasios, y muchos gimnasios de la ciudad están abiertos. Están prohibidos los restaurantes, locales gastronómicos, salvo para delivery takeaway. Sin embargo, este fin de semana hubo varias clausuras de varios locales que decidieron abrir sus puertas. Están prohibida la salida de recreación y esparcimiento. Claro, porque hay gente que va a decir, bueno, eso es una familia lo que veíamos recién, pero no puede estar ahí, en fase 3. No se puede salir, solamente se puede salir de manera individual a hacer deporte o un padre con un hijo. Acompañando, ahí claramente hay muchas más personas. Veíamos la carrindanga, esto es el paseo de las esculturas. Mirá que es. Lo mismo, el sábado el clima no lo permitió. El señor que viene corriendo puede. Ese sí, se puede salir. Porque está solo. Ese grupo de amigos, sin respetar distancia y sin barbijo. Por eso, esto no se puede hacer. La gran pregunta es, ¿quién controla que se cumpla la fase 3? Porque hay fase 3, pero claramente en Bahía no se está cumpliendo. Mirá, ahí también sin barbijo. Bueno, la gente que viene haciendo deporte puede estar sin barbijo. Pero si vienen de a dos, no se puede. Tienen que ir de individual. De manera individual. Lo que no se puede salir en grupo a correr, a andar en bicicleta, y mucho menos salida de esparcimiento y recreación, que es lo que está prohibido en esta fase. O sea, todo lo que estamos viendo acá está prohibido. No se puede. Porque salida a caminar de a dos está prohibido. Esa pareja sin barbijo está prohibido. No se puede. Las salidas, aunque sean familiares y con los chicos, y esté lindo, está prohibido. Y tenemos que cuidarnos porque si no vamos a seguir de acá a Navidad, fase 3. Se puede salir a hacer ejercicio. ¿Se puede permitir una familia que convive en la misma casa? Mirá, mirá este grupo. Pero bueno, esto ya no. Mirá este grupo. Y vemos un mate solo ahí en ese grupo, ¿viste? La que se tiene que encargar de controlar, ¿quién es? En realidad la municipal dice, nosotros no nos tenemos que encargar de los controles, lo tiene que hacer la policía. Entonces, ¿quién controla? Y además está el mensaje de la municipalidad, que claramente no está de acuerdo con esta decisión que adoptó el gobierno nacional, y eso fue lo que hablamos hoy con el secretario privado de la municipalidad. No es que son tres semanas, son más de seis meses de muchos comercios que vienen padeciendo esta situación. Fue muy acertada la situación de confinamiento en el principio de la pandemia, cuando solamente teníamos las imágenes de lo que veíamos en los países europeos, o no tan lejos como Brasil, para de alguna manera poner en condiciones del sistema sanitario, pero después cuando ya llega un momento donde transcurren 4, 5, 6 meses y uno ve que la cantidad de contagios aumenta, que la cantidad de fallecidos aumenta, empieza a ver que las medidas que se van tomando no tienen adherencia, no tienen resultados. Sin ir más lejos, Mar de Plata, hace casi un mes que está en fase 3. Cuando estaba en fase 4, como Bahía Blanca, tenía 180 casos. La provincia y la Nación decidieron pasarlo a fase 3. Hoy llevan un mes de fase 3 con más de 400 casos por día. Entonces, ¿dónde está el resultado de la medida que lo único que hace es perjudicar al aparato productivo y otras actividades como puede ser la educación, como puede ser la salud mental de las personas? Bueno, un montón de situaciones que nosotros decimos por eso una mirada un poco más integral de la pandemia y no solamente enfocarnos en lo sanitario y la economía. Bueno, y por eso la municipalidad dice, a ellos no les corresponde controlar, le corresponde a la policía. Bueno, y se reclaman controles. Y esto mismo lo dice Federico Subiel, es una de las personas de la oposición al gobierno local. Yo creo que es imprescindible hacer más controles. O sea, digamos, creo que el municipio y la fuerza de seguridad tienen que tener, primero, un trabajo de concientización mucho más intenso. Tiene que haber presencia y control de protocolos, no solamente en espacios públicos, sino también en cualquier actividad que se habilitó, eso es algo que estuvo bastante ausente en el momento de la reactivación económica. Hay que controlar activamente, nosotros en el puerto tenemos un equipo que trabaja los 7 días de la semana, las 24 horas, para controlar que los protocolos se cumplan efectivamente, porque si no uno puede tener determinada norma que puede no cumplirse. Hay que trabajar en mejorar la capacidad de testeo, hay que territorializar, digamos, hay que generar mayor cantidad de testeos barriales. Me parece que hay un trabajo por hacer, que es importante que se pise la acelerar en esa línea para acompañar lo que es la medida de restricción, que no es una medida milagrosa, que por sí solo va a bajar la capacidad de contagios. Me parece que es importante en esto también tener todos el mismo mensaje. Si hay un mensaje ambivalente en la comunidad, en la sociedad, me parece que no es positivo. Y me parece que en esto uno ha escuchado a las y los directores de hospitales, a los infectólogos, a todos los profesionales de salud, que todos coinciden que el momento es crítico y que hay que bajar la circulación. Me parece que es un momento importante para que actuemos en consonancia y también la gestión pública del municipio esté en esa línea de trabajo para complementar lo que es la medida de restricción.